¿Qué tal, eufóricos? Ya estamos aquí de nueva cuenta con toda la emoción y con toda la pasión para hablar de eso que nos gusta tanto, el fútbol. Y vámonos con lo bueno de la semana, mi o mi Juan. Salve, fratribu. Vámonos con lo bueno de la Liga MX, donde Cruz Azul sigue con paso impresionante. A él no le importa contra quién juegue, lleva ocho partidos ganados. Y ganados, o sea, de cualquier modo. Y también está jugando de... Está teniendo un modo de jugar bastante atractivo. Yo creo que ya están otra vez ilusionados los aficionados azules. Pero bueno, ahí la lleva. Ocho ganados al hilo. Pero también, otra cosa buena. Por fin, por fin Pachuca ganó un partido. Claro que para eso, al segundo tiempo, Pesolano metió el camión atrás. Dijo, este partido no me lo sacan con nada, ¿no? No, es que estaba de por medio su chamba, ¿no? No, no, y todavía hay comentaristas. O sea, es que fue un poco de jugar, que no sé. Dicen, bueno, pues en este caso tiene que ganar como sea. El fin justifica el medio. Vamos, en la jornada 10, Pachuca ganó su primer partido. Pero bueno, ya ganó. El fútbol internacional, bueno, también el fútbol nacional, tenemos que reconocer que la comisión de arbitraje tuvo representación femenina por el 8 de marzo de todos los partidos. Lo cual, lo aplaudimos. Bueno, en el fútbol internacional tuvimos los derbys emocionantes, atractivos, de volteretas. Muchos goles. Donde el Real Madrid y el Atlético, que dan un... Le da vida a la liga todavía, no define nada. Cuando todos pensamos que el Atlético ya le llevan el caballo de Hacienda, pues la puede cruzazuliar. Por el otro lado, en la Bundesliga, el Borussia llevaba 2 a 0 al Bayern Lundqvich. Y fue un partido difícil y pasaba el Bayern. Y en los minutos finales, pues se descoció y le metió 3 más. 5-2 que al Bayern. Otra vez parece que no hay quien le pueda poner el pie. 3 de Lewandowski. Sí, sí, un poco el Leipzig, pero no, no parece que haya alguien que le pueda quitar el título. Todavía hay un poco de chance, pero bueno. No, está muy difícil. Y era que sí también en el derbi de la ciudad de Manchester, donde la verdad, pues, plantó cara a los Diablos Rojos. Por lo menos. Le pusieron un traspié al que venía súper inspirado, al City. Sí, sí, sí. Con sus 21 partidos ganados. Y bueno, pues ahora sí que... No, es difícil que se pueda competir todavía esa liga cuando hay 10 puntos de diferencia entre el primer y el segundo lugar. Pero, bueno, al menos dio un golpe de autoridad en la ciudad. Y hasta Cavani lució tanto que ya lo quieren en Boca Juniors. O sea, supuestamente... No, pero ya se van a renovar ya en United, en Manchester. Pero bueno... Jorge, eso fue lo que... Ahora sí que te paso un pase de cabecita, a ver si la puedes bajar con tus tablas. Bueno, pues además... Hablemos de León. Y no tanto porque vaya tan mal León desdentado, sino porque es el campeón. Y bueno, ahorita está fuera de toda posibilidad y además jugando terrible. No, es casi... Es penúltimo lugar, ¿eh? O sea... Sí, sí, lo está. Digo nada más porque clasifican 12, pero... Pero con ese modo de juego no se ve mucha posibilidad. A ver, pregunta, pregunta. Hace un año hicimos lo mismo de Monterrey. Sí, sí, le pasó lo mismo. O sea, lo que pasa es que... La campeonitis. No hay pretemporada, no hay vacaciones, no hay manera de planear la siguiente temporada. Es muy difícil para el campeón. Y el subcampeón volvió a levantar, ¿eh? Pero fíjate, hace medio el Monterrey llevaba sin ganar en la fecha 10 que se suspendió el torneo, que estuvieron felices, iban de último lugar sin un partido ganado. Y bueno, y como mencionas, agregar a Pumas porque está en las mismas... Sí, que le anda en los últimos lugares. Pero sobre todo el que más mal, por todo esto que está pasando en León, es Ambriz. O sea, él había subido sus bonos con el buen juego que traía León y con el campeonato. Y lo querían hasta el Tigres, hasta el Monterrey. Hasta la Cielo. Llevaban año y medio, dos años, en un supernivel. Sí, sí, sí. Y ahorita ya con esto, pues ya bajaron los bonos de Ambriz. Pues es lo malo. Y bueno, también la terrible... Hablando del Monterrey, la terrible goliza que le propinó a los... Otra vez, no bravos de Juárez. Y además en su estadio y con gente. Sí, entraron a ver la goliza. Entonces... La rivalidad que interesa, dos ciudades hay, ¿no? Sí, también. Sí, sí, sí. Entonces... Bueno, muy terrible que en una liga competitiva pues haya resultados tan dispares. Y además, el Monterrey tuvo dos tiros al travesaño que regresaron al campo. Pudieron ser ocho sin ningún problema. Entonces... Este... Bueno, también lo malo, pues el líder de goleo falla un tiro de penalty en el juego contra Atlético de San Luis. Y bueno, pues Canelo desaprovechó la oportunidad y además le negó dos puntos al Deportivo Toluca. Y bueno, en el... en el ámbito internacional pues no sé si malo o peor que malo pues son los diablos... Bueno, los Reds, el Liverpool que ya vuelve a perder. Aparte, con los que al principio de la temporada eran el candidato a descender un último lugar y uno de los candidatos a ser campeón pues el Fulham le ganó y el Liverpool y además 1-0. O sea, que el Liverpool mete un gol. Y lo malo de esto es que ya se despide definitivamente. Digo, ya. Yo creo que tenía un rato pero ahora sí ya no hay duda se despide de la Liga. Sí, totalmente. Y bueno, también lo feo lo mencionabas un poquito pues el Atlético de Madrid dos tropiezos muy peligrosos y pues le da vida a los muertos. Así es, así es. Entonces... Cruz Azuliar. Sí, sí. O sea, el Barcelona tiene chances. Sí, hace un mes ni se esperaba nunca estar así pero bueno, los Pupas al ataque. Sí. Y entonces pues te paso la pelota agitador. Ok, la bajamos, la controlamos y la llevamos. Y bueno, pues ya hablaron de los Pumas que anda mal y que perdió con gol de último minuto. En fin, también algo feo que sucedió en el partido entre Necaxa y Pachuca es que se agarraron aguamazos como este... como ahora sí que Liga Llanera se calentaron. Me pareció muy buen juego. Ah, sí, el juego estuvo bueno, sí estuvo intenso y con goles. Intenso, sí. Pero al final de cuentas eso de la calentura y que al final de cuentas no hubo ni un solo expulsado a pesar de que hubo muchas patadas o sea y que ni en la cédula arbitral pusieran que hubo pleito o sea no pusieron nada esos árbitros pues entonces ¿para qué son? O sea vamos para estar viendo casi les aplauden como en el hockey pues ¿no? Son hombrecitos ¿no? Mientras no haya mala intención Sí, pero se vaciaron las bancas Sí, sí, exactamente es que no solamente fueron los jugadores de campo sino las bancas Lo malo es que se transmita a la tribuna pero bueno pues como no hay nadie en la tribuna por el momento y esperemos que no sucedan estas cosas son feas No, no no es un buen ejemplo Y bueno otra de las cosas feas es el piojo que anda como ajonjolí de todos los moles por todos lados en sus redes sociales diciendo y deshaciendo con sus dimes y diretes y bueno pues en eso acabó en chisme de que que los cambios que hizo y que no hizo en el mundial del 2014 y bueno pues al que pasó a perjudicar un poco fue a Giovanni que pues ya le dijo jugador de cristal ¿no? que no aguanta nada y pues qué mal ¿no? porque hay cosas que hay que aguantar como director técnico hay que saberse callar o sea y y es como una regla es regla de de vestidor o sea hay cosas que no deben salir de ahí que pasa en el vestidor te queda en el vestidor y el piojo no ha sabido si no ha sabido cerrar la boca bueno y dime rapidísimo ¿estabó mal que lo dijera? no claro no 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 es que no muchas cosas que no debería estar diciendo dime la otra estar bueno ¿crees que es verdad lo que dijo? es que pues tendría que haber estado yo ahí para asegurarte algo no 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 me refiero que si Giovanni es de cristal que no le gusta ah no sí se ve se ve con lo que está sucediendo en el América lesiones constantes pero pero hay que callárselo o sea por más verdad que sea pero estás hablando de cosas de hace ya sí ya de hace siete años bueno y y vámonos a lo feo internacional hace siete años no era de anticristal a lo feo internacional donde la Juve la el la 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 vequia señora la vequia señora ya no es tan vequia pues el 4-4 que los deja eliminados de la Champions donde pues sí contra el Porto sí donde el Tecatito sí pudo jugar siempre porque estaba estaba en veremos y siempre sí pudo jugar y y bueno pues aquí lo feo no es tanto que sea eliminado ¿no? al final de cuentas hubo goles y y y y quedaron 4-4 4 lo injusto es que fue con un gol de visitante de de que vale doble pero en tiempos extras y esto pues solamente se da en el partido sí pero no es tan injusto digo ya sabían desde las reglas desde hace 15 años están así sí desgraciadamente sí ha pasado al Milan le pasó le pasó al final lo injusto totalmente pero a la vez en una final bueno entonces no es tan injusto nada más es feo y Jordi Croy sí ok bueno pues eso es lo que tenemos esta semana parece injusto a mí me parece injusto sí bueno ya ven uno y uno y uno sí ahí déjanos sus opiniones eufóricos y continúen aquí con nosotros y denos su valioso like like